del átomo de Rumi, que dice así Ven, te diré en secreto a dónde lleva esta danza. Mira como las partículas del aire y los granos de arena del desierto giran sin norte. Cada átomo, feliz o miserable, gira enamorado en torno del sol. Una persona no está enamorada si el amor no ilumina su alma. No es un amante si no gira como las estrellas alrededor de la luna. Excepto el amor intenso, excepto el amor, no tengo otro trabajo. Salvo el amor tierno, salvo el amor tierno, no siembro otra semilla. Rumi